Y nos encontramos exactamente hoy en el taller Boricua, Julia de Burgos, el sitio pal bailador, con el maestro de maestros, el maestro Angelo y su conjunto modelo. Gracias familia. Saboren Tarima le recibe hoy y es un homenaje que queremos hacerle a un hombre que tiene más de 30 años de vigencia en la música. Por favor, recuerden el primer título que ha compuesto para esta linda salsa como género musical. Yo compuse un número que se grabó en el primer álbum, el sello Salguajiro, se llama Guauhuancó para todo. Eso está en el primer álbum con el cual yo me gané, oiganme bien, el disco de oro con el sello Salguajiro de Roberto Toca. Se llama Guauhuancó para todo, eso lo compuse yo. Y el arreglo lo hizo Alfredo Orde. Y me supongo que de ahí nace el nombre del rey del son Montuno. Ahí arranca. Nace el nombre del King del son Montuno. Que quedamos poco ya ahora. Sí, por supuesto. Y queremos saber un poco más de eso, maestro. De la cubita a la bella. De la cubita a la bella. De la cubita a la bella. Cuénteme, esos homenajes que le han hecho en Colombia, ¿se han referido en el caso suyo de su trabajo periodístico que vincula al trabajo musical? Yo soné fuertemente en Colombia. Con el segundo álbum del sello Sal, un número que se llama Misón Tienes Ahora Gané. Por ahí en los años 80. En los 83 salió ese Lomple. Ajá. Y eso fue un éxito. Eso me llevó a todos los clubes en Queen. Juan Pachanga, va a recordar. Abuelo Pachanguero, el Candileja de Álvaro, Matecaña de Luis el Gordo, el Pantri, el Eclipse. Y ese, bueno, todo lo que era la monstruosidad en esos tiempos en Queen. Y en los colombianos bailando el son. Y el título de los años 90, ¿cuál sería? En los 90 salió, yo hice un número que grabé con un muchacho colombiano, casualmente, que es el Lalo Record. Y entonces grabé ese número que yo toqué ahora, se llama Francisco Guayabal. Ese es de un muchacho colombiano que me grabó dos álbuns. Después hice otro con él, donde está No Quiero Llanto Cuando Me Muera, está Palo Cucullé, está María Belén. Yo llegué a hacer tres álbuns con los amigos míos colombianos. Y por supuesto, lo más reciente, el trabajo más reciente desde el punto de vista musical. Hay uno por ahí que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo se va a llamar ese? Un mensaje que vamos a hacer al dúo los compadres de Cuba. Ya estamos caminando por eso. Están trabajándole a eso ya. Porque yo soy de por ahí, de donde son ellos. Y cuénteme de esas anécdotas bonitas que hay en la actividad musical. La anécdota con el picón de Rodríguez. Mi hermano, al cual yo una vez, una noche, cuando ya Pacheco no tenía grupo, Pacheco me llamó a mí y yo lo acompañé a él en el corso. Y al conde. Ese día estaba la Mulense, estaba Oscar de León, el gran combo. Y yo acompañé a Pacheco y al conde en el corso. Y ahí no hicimos, ya éramos amigos, pero ahí no hicimos más. Y usted es el rey exactamente en el Bronx. Ese espectáculo que le queda marcado en su memoria, que genera recuerdo para la gente de la salsa. Todos los espectáculos del Bronx eran buenos. Por lo menos, festivales de Ocho a B, donde yo voy todos los años. Todos los años yo toco los festivales de Ocho a B. Pero me imagino que alguno que le marca a usted la pasión. Ocho a B. Ajá. Los festivales de Ocho a B. ¿Por qué ese festival le llama tanto la salsa? Porque ahí uno se reúnen todos los bailadores de la salsa. Todos los boricuas, bailadores, colombianos, peruanos, ahí va todo el mundo. Eso es lo que reúne toda la colonia latina bailando la salsa. Maestro, ¿qué le falta por hacer en la música? ¿Qué me falta por hacer? Un viaje a Colombia. ¿Por qué tanto ese delirio por Colombia? Porque tengo tantos amigos colombianos. Llegué a grabar tres álbums con un amigo mío colombiano, con mi bajo récord, el sello colombiano, donde está la casa en el aire, donde yo le canto a Colombia. En donde está Francisco Villavar, el sello es colombiano. Y donde está Palo Cucullé, no quiero llanto, el sello es colombiano. Así que yo tengo que ir a Colombia. ¿Y con cuál de los modernos quisiera grabar? ¿Con cuál de ellos quisiera ser un gran dúo? Si fuera, bueno, en esta línea, creo que quedamos poco. Ajá. Tiene que ser uno que estuviera en esta línea. ¿En la salsa gorda? No, en lo que es el son. ¿Y más el son? El tumbado. El tumbado, el gran tumbado. Se han ido mucho, casi no quedan. Y había que buscar uno que viniera de acuerdo con la línea. Se murió Miguel Quintana, se murió Monguito, se murió Papaíto. Entonces, de pronto... Se murió el conde, se ha muerto casi todo. Esa gran experiencia va a ser para esperarlo un poco, porque la rumba se va a armar en el cielo, ¿verdad? Sí, se va a armar, pero tiene que esperar a mí por lo menos 50 años más. Sí, porque la gran vigencia que tiene, y la gran energía, créame. Ahí está mi nieto, mi velándome, ya ver. Ok. Mi nieto, pobre, Dios me lo bendiga. Y quiero algo especial. Hacia Capela, algo que lo emocione y que le recuerde Colombia. Bueno, sí. Dos maracas muy buenas que tengo, que me trajeron ahí a la playa. Los amigos míos que me grabaron con las dos motas, con la bandera colombiana. Ángelo, mira. Y me trajeron esa maraca. Y de a la casa, cuando ellos me traen esa maraca, me dicen, queremos verte al otro día, para ir, para que vaya para allá. Ese día, esa noche, ese día cuando ellos fueron allí, yo creo que yo tenía lo que yo me había ganado en la playa. Y al otro día se me resolvió el problema de un año. Es una neta buena. Muy buena, por suerte, porque sí. Bueno, maestro, ¿qué lo haría volver exactamente a Colombia? ¿Qué quisiera hacer más en Colombia? Ir a Cali o Barranquilla, ir a Cali. ¿En Cali le llama la atención la feria de Cali? Sí, me encantaría. O ir a Barranquilla. ¿Al carnaval de Barranquilla? Uno de esos dos lados. Uno de esos dos lados. Estoy loco porque me lleven para allá. Bueno, pues será una oportunidad muy importante. ¿Tú crees que eso va? Claro que sí. ¿Este año? Puede ser este año. Maestro, Ángelo, el hombre... El rey del Son Montuno. Del Son Montuno. Pero tenemos un espacio bien interesante, porque nos encontramos aquí, Ángelo, con su esposa. Por favor, nos presentas tu esposa. Aquí está mi esposa María Teresa Rivera. De la isla del Encanto, Puerto Rico. A ver, doña María Teresa, ¿cómo hace usted para mantener esa energía controlada del maestro Ángelo? Bueno, tener mucha paciencia, mucho amor. Yo lo quiero mucho. Son 30 años. Me siento feliz. Bueno, pero adicionalmente, los frutos de la familia se ven fácilmente, ¿no? Se ven fácilmente. Aquí tenemos a nuestro lado el nieto. ¿Tu nombre, por favor? Richard. Richard. Eres orgulloso de ese abuelo, ¿verdad? Muy orgulloso de lo que él ha sido en este país, aquí en esta ciudad. Y todo el mundo lo quiere a él, todos los latinos. Te has querido por toda la ciudad de Nueva York, conocido por Miami, por aquí, por toda Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de él y lo apoyamos siempre. Yo quiero que le digas a él, porque eso hay que hacerlo en vida. Generalmente, uno suele decirle a su abuelo o a su padre, cuando ya no está, lo que es realmente y lo que significa. ¿Qué significa este abuelo con este legado de música que ha dejado para ti? Bueno, para mí, como yo siendo nacido aquí, en los Estados Unidos, me ha ayudado a mantener los raíces cubanos. ¿Sabes qué? Mucho de la juventud aquí siempre se lleva por el movimiento americano, pero yo me he mantenido con mis raíces cubanos, por mi familia, especialmente por la música de mi abuelo. ¿No olvidas la tierra? No, de mi mamá, de mi abuelo. A propósito, ¿y haces música? No. No, no ha seguido ese legado. Bueno, pero lo importante es que el abuelo lo hace bien, lo hace excelente. Y para qué más músico y para qué más cantante en la familia, con uno que lo haga bien hecho es suficiente. Seguro. Pues bueno, felicidades por este momento. Es muy importante mostrar en este tipo de espacios musicales lo que es la familia de un músico. Cómo se acompaña, cómo se siente, cómo se le lleva en el corazón, pero además cómo se acompaña con el sentimiento del alma. Maestro Ángelo y familia, gracias por esta nota. Gracias a ustedes. Felicidades de 2010. Era para Sabor en Tarima, la familia del maestro Ángelo. Gracias. Muchas felicidades, gracias.